La especie Anodita son una raza de espíritus libres y la segunda raza más poderosa de todas, después de los Celestial Sapiens la especie de Alien X. Son una raza omnipotente y creadores de la magia. El nombre Anodita proviene del latín Anodine escrita Anodine, que significa aliviar el dolor del cuerpo físico. Los Anoditas son seres de energía de la vida, es decir están hechos de energía vital, la cual es más comúnmente conocida en la serie como maná. Todo el cuerpo de un Anodite es una construcción humanoide con forma de puro maná comprimido, con un profundo color púrpura oscuro y largos cabellos de energía de un brillante color rosado o de un brillante color púrpura. El color de su maná en la serie original es azul brillante y muchos diferentes tonos de rosa, magenta y fiusa y, ocasionalmente con matices mixtos de violeta y púrpura. Solo se han visto Anoditas mujeres por lo que en realidad no se sabe cómo son los Anoditas hombres. Las Anoditas son una de las especies más poderosas, pudiendo controlar el espacio y el tiempo a su antojo, controlan las leyes físicas, son hechos de energía y más aún también son la magia misma. Sus poderes superan en mucho a cualquier, especie, pero para llegar a este grado se necesita en tiempo humano o de la tierra por lo menos 75 años de aprendizaje o de lo contrario perderán la memoria de su vida anterior o actual se activan todo su poder repentinamente y se transforman en su verdadera forma, esto pasa debido a la falta de control. Los Anoditas son de espíritu libre y la mayoría no se toman la vida tan en serio puesto que, son inmortales a diferencia de los seres humanos hasta el punto de que algunos Anoditas ignoran la moralidad de sus acciones y prefieren satisfacer sus placeres personales, pero eso no les impide ayudar a los demás, según Verdón a quien es la abuela de Benigüen los Anoditas ayudan a montones de gente. Los Anoditas poseen todo el poder del maná, en su forma humana pueden manipular maná en menor, grado y en sus formas verdaderas puede controlarla mejor y generar una variedad de efectos como, alteración de la realidad, manipulación de la energía, vuelo, telequinesis, admoquinesis, hidroquinesis, electroquinesis, tiene control total del espacio-tiempo, creación y disipación de objetos, portales de apertura, hechizos, reparación de los objetos, manipulación elemental, telepatía, radiestesia, manipulación de la memoria e invisibilidad. También en sus formas verdaderas, pueden deformar la realidad, volar a través del espacio, transportarse a ellos mismos y otros a otras dimensiones, crear un cuerpo de su elección y son capaces de absorber el maná que les rodea para reconstituirse en caso de necesidad, por ejemplo, cuando se debilitan. Como mencioné los anoditas son inmortales y pueden, cambiar su edad en su apariencia frente a los demás, mientras más maná adquiere una anodita, más poderoso se vuelve, además son capaces de rastrear otros seres vivos por medio de su energía vital al estar hechos de esa energía, además su vínculo y afinidad con entidades cósmicas es más fuerte por estar hechos de maná. Gwen Tennyson como anodita también ha demostrado la capacidad de crecer a tamaño, gigante cuando se enoja, aunque no se sabe si los anoditas pueden usar esta habilidad en su forma humana. Asimismo al ser seres de energía vital y magia son capaces de hacer hechizos mágicos, como por ejemplo Gwen y también Ben 10.000 dijo que Gwen le había enseñado algunos trucos y por eso podía hacer magia. Sin embargo, se requieren aproximadamente unos 75 años en tiempo de la tierra antes de, que un anodita domine plenamente todos sus poderes y habilidades. Los anoditas son capaces de reproducirse con otras especies, siempre y cuando el anodita tome la forma de dicha especie. Entre sus debilidades encontramos que los anoditas no pueden rastrear a los ectonuritas la especie de fantasmático, ya que no tienen maná, ni su rastreo funciona bien con formas de vida no biológicas, es decir, robots, androides, etc. La energía de anodita también puede tener problemas con la tecnología y viceversa. Por ejemplo, en un área plagada de tecnología, un anodita puede tener dificultades para adivinar la ubicación de alguien. Un miembro de la raza Sintroid también tenía un brazalete que neutralizaba la mayoría de los poderes de una anodita, a excepción de su telepatía, y los encarcelaba en, forma humana. Además pueden ser derrotados por un ser capaz de absorber energía y los seres no vivos como robots. Sus ataques de maná inbruto son inútiles contra Geochelone aéreos, la especie de Tortutornado. Sin embargo, Gwen pudo usar efectivamente un hechizo sobre su primo bien cuando se convirtió en Tortutornado, la magia también se puede usar para proteger a los seres de manera similar, contra los ataques de maná. Los anoditas son inmortales en esencia pero no inmunes a la muerte ya que como se ha visto múltiples veces los anoditas pueden ser drenados de su energía hasta el punto de morir o desaparecer o quedar sin poder por medio de maquinaria o hechizos. Algunos anoditas notables son, Verdon a Tennyson la abuela de Gwen y Gwen y el gran amor de Max Tennyson. Gwen Tennyson quien, también es mitad humana. Eason y Tennyson la priva de Gwen y fue mostrada en la serie y sus padres quienes, solo fueron mencionados, también se ha mencionado que algunas personas tienen algo de herencia anodita, siendo estos Carl Tennyson, Frank Tennyson, Kenneth Tennyson y Ben Tennyson quien se ve usarla como Ben 10.000. Algunas curiosidades relacionadas con los anoditas son, el maná que es la, energía que usan es lo que los humanos llaman magia. Natalie, la madre de Gwen, no es fan de las anoditas, lo que hace que sea difícil relacionarse con sus parientes anoditas. De acuerdo con Dwayne Madoff y los anoditas carecen de ADN, por lo tanto, cualquier bebé que una anodita produzca con otra especie, se relaciona con su padre o madre anodita por parentesco al ser producto de este, pero, biológicamente en cuerpo y desarrollo será 100% de la especie del otro padre no anodita, pero en cierto punto podrá desarrollar sus poderes anoditas. Las anoditas al no tener ADN significa que el Omnitrix no puede transformar a su usuario en una anodita, ya que no hay ADN para hacer una muestra de ADN, sin embargo, los anoditas tienen algo análogo al material genético, es decir una, firma energética que las hace especies y es equivalente al ADN pero no es ADN. Aunque solo se han visto anoditas femeninas, hembras o mujeres anoditas, se ha dicho que si hay más o menos lo equivalente a los anoditas masculinos, machos u hombres, además dado el hecho de que Verdona siempre esperó que sus hijos y nietos hubieran heredado sus poderes anoditas, esto implica que los anoditas, masculinos, machos u hombres si existen. Desarrollarse como una anodita y dominar la magia teóricamente es como usar muchos de los mismos músculos humanos, es por así decirlo, como aprender a patear una pelota y nadar. Si una anodita usara el Omnitrix o el Ultimatrix, mantiene sus poderes relacionados con el maná, adquiriendo una forma con poderes y conservando los propios. Los anoditas pueden, aprender a hacer cuerpos humanos para que los habiten como se vio con Verdona y Sonny, estos cuerpos pueden ser arrojados o descartados, al igual que una serpiente mudando su piel. Los anoditas pueden manipular la edad de sus formas físicas a voluntad, pero se desconoce si los anoditas pueden o no hacer cuerpos de otras especies, además se cree que cuando una anodita retiene su cuerpo original de, la especie del padre o madre que si tiene ADN, no pierde su piel cuando asume su forma de energía, sino que cambia su forma anodita. Hay al menos una especie alienígena que puede ver a través del disfraz humano de una anodita que es la especie del bebé alien del episodio Olvidados en Fuerza Alienígena. Ahora bien dicho lo anterior ya sabes que son la especie anodita de Ben 10, ahora dime, ¿qué, piensas de los anoditas? Dejalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte. Gracias por ver el video.